Mi querido maestro, me regocija el corazón verlo por mi chosita motera, espero y esté de lo mejor. Sea muy cordialmente bienvenido. Sin más chucherías, empecemos con esto. El día de hoy, tenemos un suculento tema, sí, así es, modificaciones nakas. Aclaro, solo es mi opinión y mi perspectiva, si tú quieres ponerle esto, adelante men, o si ya lo tienes, espero y no ofenderte, el video es meramente para entretener y no criticar. Saludos y besos mi carnal. Como tal, no es una modificación, es una aberración, y es hacerle hoyitos al escape. Por el amor de papito dios, no hagas esto, por varias razones, la primera, caes mal. Ya pues, la neta, el ruido no se disfruta para lo más mínimo, para mi punto de vista, es una mendiga trompeta haciendo un escándalo pedorro por la calle. Tú sabrás men, pero no creas que pensamos que te ves como un reverendo macho alfa cuando pasas, al contrario, da pena ajena. Y es que aunque sea así de ruidoso, no se engaña a nadie, lo primero que se piensa es que es una moto pequeña, haciendo un ruidajero sin sentido tratando de llamar la atención. Déjame adivinar, una moto que se sacó en copela 10 años con garantía de 3 días, le atiné verdad men. Bueno, en fin, deja del ruido, no solo afecta el rendimiento de la moto, y estoy seguro que los que hacen esto, no les pasa por su cabecita de algodón, ajustar el carburador o bien pensar en el efecto que tendrá en sus punterías. No, estos chamacos agarran y taladran, y ámonos por unas caguamas. Vaya, jamás beberé otra cerveza. Cervezas. Dame 10. Ya ni pa' que menciono que contaminan el medio ambiente ahora que salen más gases del motor, ¿tú crees que se considera eso? Apuesto mi dentadura a que no. Los niños necesitan un héroe. Agárrate bien porque, uy uy uy, las tiras LED. Es la firma y la autenticadora que eres Naco original. Yo me encargo de esto. Mira en este caso, me da igual, la única afectada es la moto, siempre, pero siempre que hacen esto, hacen puras cuachalotadas con los cables, o terminan quemando el arnés, o también pueden quedar con algún falso, o se echan la batería. Pero si, es el factor de, mírame por favor, volteame a ver, necesito atención, por el amor de dios hazme caso porque en mi casa ni me pelan. Carnal repito sin ofender, es mame. Unos minutos más tarde. La neta, si que Naco andar haciendo estas dagas, sinceramente no luce una moto así, al contrario, lo primero que se piensa, es que, una, es china, y dos es la más barata que había en el ahorrera. Y dale con eso. Algo que aparte de Naco, da lástima, es ponerle calcas de otras marcas a la moto, no inventes men, eso está peor, crees que la gente que no sabe, le importe, o los que sabemos, precisamente sabemos lo que es. Es una nakada ponerle Yamaha o Honda a una pobre moto china, nel men, siéntete orgulloso de lo que tienes, con mucha honra y esfuerzo la compraste, créeme que es peor que intentes presumir algo que no es, poniendo viniles o calcas de otra marca. Libera, tu mente. Y claro, tenemos a Don Chetingas que no le basta tener un escape ruidoso, no, a este men le falta ruidajero, y por eso anda por ahí con musiquita a todo volumen. Una, le pone bocinas o cuelga una bocina de esas que compras en el tianguis o se la robas a tu suegro el borracho. La bluetooth device es realmente chupel. Sí, porque no hay nada más glorioso que poner tremendo corrido a todo volumen en una mortalica, despertando a los niños o a los que trabajan de noche, uy que joyita, carnal, si eres de estos, que te digo, te mando un saludo, hijo de tu orgullosa progenitora. ¿Quién, yo? Seguimos con la siguiente nakada de la racita, como tal no es una modificación, pero es un honor mencionar esta aberración. Estoy segurísimo de que te ha tocado ver esta acción. En vídeos pasados, he mencionado que debes considerar rodar con la máxima protección, y lo menciono porque conozco a la raza. No hay nada más nakarando que andar en tu moto en chanclas. Ey, aguarden, antes de que me lynchen, no tengo nada en contra del calzado de su preferencia, ni sus preferencias. Me refiero a manejar moto con las mendigas patas pelonas con una suela de plato desechable. Al chile men, si eres de estos, espero y nunca te toque caerte con tus chanclas uchi. No men, no ruedes así, en un accidente, no solo puedes perder todas las uñas de los pies, si tenías hongos, pues la neta un problema menos, pero de veras, aparte de perder las uñas, puedes romperte los dedos de los pies, o bien, pueden quemarse tanto tus pies, que podrías tener alguna infección, y adiós patrullas. No hay que ser así de nakos carnal, que te cuesta, no te digo que vayas con armadura medieval, simplemente no seamos nakos y rodemos como dios manda. Esta información vale millones. Ahora, puede ser, y quien sabe, puede ser que seas el legendario nakarando Super Brian, y tengas todas las posibles nakadas en tu moto. Te respeto, y mi carnal ya sabes que si te veo por ahí, entrego mi cartera y mi celular flojito y cooperando, a te creas papito, es cotorreo. Supongo que, con esto, podemos afirmarle a la ciencia, que si, en efecto, venimos del mono. Supongo que gracias a mis compadres primates, no nos visitan otras formas de vida en el universo, han de pensar que estamos a años luz de retraso. Chalecese, por tus lucecitas y chanclas. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho. A veces es bueno reírnos de nosotros y disfrutar la vida, y es la magia del motociclismo, sé tú mismo, solo no pongas en riesgo tu seguridad. Arre pues, espero y te haya entretenido algo, o ya si eres un Kevin o un Brian, pues pa' que te la pienses un poquito más, un poquito, no más. Cuídenseme mucho mis queridos compatriotas, ya saben que aquí en su canal los queremos muchote, les deseo todo el éxito, adiós. Besos. Chau.